Porque una cosa es buscar atrapar a los seguidores y otra muy distinta, dar noticias falsas sabiendo que son falsas. Hay gente, no solamente acá, en otros países, que cree que vos y yo hacemos periodismo desde el kirchnerismo y no entienden que hay una evolución histórica. Si no hago esto me van a decir populista, que me digan lo que quieran, pero aquí en Ecuador estamos en función de la gente. Desde La Colmena tenemos el honor de unirnos a esta transmisión de Radio La Calle con una entrevista a la candidata Luisa González. Continuemos con la entrevista. Amigos, son las 8 de la mañana, gracias por estar aquí en www.radiolacalle.com, el noticiero La Ventana, hoy casa llena. Está acá con nosotros la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, le tocó subir cuatro pisos, ¿cómo están esas piernas y ese estado físico, Luisa? Buenos días con todos, gracias por este espacio, gracias a Radio La Calle, gracias a Quito, una ciudad maravillosa que nos acoge a todos, de todas las provincias. Yo vine pequeñita, de seis años hice la escuela aquí, me gradué del colegio en el María Angélica y Drobo, la universidad que la empecé en la Universidad Central y luego pues tuve la bendición de poder trabajar en el gobierno de la Revolución Ciudadana sirviendo a mi patria. Bueno, las gradas, ¿no? Me cogió la altura. A ver, yo soy deportista, pero como venía un poquito atrasada porque salía de otra entrevista, fue subir rapidísimo y cuando llegamos acá pues, Dios mío, el oxígeno, no hay ya, tanque. Ok, ya recuperamos el aliento, así es que vamos a empezar con esta entrevista en el que en este panel nos acompañan también Adrián Acosta de Pichincha Plus y César Bermeo Hoja de Ruta, los colegas que están ahora con nosotros en este panel donde vamos a abordar tres ejes temáticos, seguridad, economía y también lo social, porque consideramos nosotros que son los ámbitos en los que hoy por hoy tenemos que concentrarnos. En el debate de alguna manera se intentaron topar estos temas, pero tal vez la modalidad o el tiempo no permitieron que muchos de los candidatos puedan desarrollar con un poco más de profundidad aquellas ideas. Luisa, el debate a la larga dejó para muchos más dudas que certezas. ¿Cuál es la evaluación que tiene Luisa con su equipo después del debate presidencial que se realizó el domingo pasado? Bueno, no, primero me sorprendió, voy a ser súper clara en eso, ¿no? La forma de manejarlo, ¿no? A mí me interrumpían por todo, hasta porque le agradecía a Jaco Pérez que dijo que las mujeres somos las mejores gobernantes, y le dije, pues por supuesto, al ser yo la única candidata mujer, muchas gracias por el voto. Me interrumpieron por todo. Si yo, si estábamos en el eje de seguridad y yo por algo topaba medicinas, me interrumpía. No, eso se sale del tema, pero no lo hicieron con el señor Topic, algo con el señor Otto, pero parece que los dos eran los mimados. A ellos no les interrumpieron para nada, porque por ejemplo, el señor Topic solo habló de seguridad. Usted le preguntaba por salud, seguridad. Usted le preguntaba por la desnutrición, que es muy grave en el país, seguridad. Y luego, cifras que no correspondían, información que no era, que económicamente no cuadra. Pero solo a Luisa González fueron muy duros con cortar, cortar, cortar. Pero bueno, más allá. La gente nos conoce y estamos aquí para decirles qué es lo que vamos a hacer como Revolución Ciudadana por levantar a la patria, a este Ecuador maravilloso. Ok, entonces empecemos. ¿Qué va a hacer Luisa González de llegar a Carón de Leyes a ocupar el solio presidencial durante 16 meses en materia de seguridad? ¿Cuál es el planteamiento que tiene como candidata para los ecuatorianos para que este desangre de la patria no continúe? Lo primero es que se vaya este gobierno, que es un gobierno que ha dejado que la mafia, el crimen organizado, la delincuencia, se tome el mismo gobierno y las fuerzas públicas, las fuerzas públicas de orden, fuerzas armadas, policía nacional. ¿Por qué digo esto? Empecemos por lo primero. ¿Por qué estamos aquí? Por ese informe León de Troya que reflejó y demostró los vínculos de Guillermo Lazo, su círculo cercano, con la mafia albanesa. Segundo, hay una denuncia del embajador de Estados Unidos donde él dice públicamente que hay narco generales. La investigación previa, Edison, la tiene la señora fiscal Diana Salazar. Pasados los días, pasan los meses, pronto pasarán los años y no avanza. Y por eso siempre aprovecho todos los espacios para decirle, señora Diana Salazar, avance con esa investigación porque nos están matando. Entonces hay que depurar a la fuerza pública, volver a hacer esas pruebas del polígrafo. Investigación con la UAFE, la Unidad de Lavado de Activos, para determinar también los patrimonios, cruzar toda la información para depurar nuestra fuerza pública. Una fuerza pública patriota y digna, en forma coordinada, vamos a empezar a trabajar por la seguridad del país. Aquí hay que diferenciar, aquí hay dos ámbitos. Lo que es la delincuencia común, extorsionadores, los robos, los asaltos a personas, a viviendas. Pero hay crimen organizado, vinculado además a mafias internacionales y a la droga, lamentablemente al tráfico de drogas. Definitivamente, al parecer, el crimen organizado permeó absolutamente todas las instituciones. Bueno, están acá con nosotros en el panel Adrián Acosta y César Bermeo. Adrián de Pichincha Plums, bienvenido igual. Gracias, buenos días, candidata. Gracias por la oportunidad. Siguiendo en el tema de la seguridad, yo quisiera saber cuál es el presupuesto que se va a invertir justamente en la seguridad. Porque hay un hecho que es bastante preocupante y es que la Policía Nacional está totalmente desprotegida. Ahora mismo se acaba de caer un proceso para adquirir 52 mil chalecos, un contrato de 26 millones de dólares. Esto se ha caído nuevamente y nuestros policías, especialmente la tropa, está con chalecos ya caducados. No tienen patrulleros, se han visto las imágenes, cómo ellos tienen que empujar los patrulleros. Las UPC se caen a pedazos. ¿Cuánto se va a invertir y qué se va a hacer por la Policía Nacional? Ya, a ver, vamos a comenzar. En cuanto, vamos a trabajar en dos ámbitos, como les dije, lo que es la delincuencia común y lo que es el crimen organizado y las mafias, pero a nivel internacional. En cuanto, lo que usted me habla, yo voy a trabajar de forma coordinada con Fuerzas Armadas y Policía Nacional. El año 2022, al mes de diciembre, cuando cierras el presupuesto, todo el sector de seguridad del gobierno tenía 200 millones de dólares para invertir. En los chalecos, en la compra de los armamentos, equipamiento, municiones. ¿Sabe, pueblo ecuatoriano, saben cuánto usaron de allí? 60 millones. 140 millones lo dejaron perder. Lo devolvieron a las cuentas del Tesoro, pero no es ese el punto. Tenían que haber comprado lo que tanto necesitamos, el equipamiento, los vehículos, los sistemas de inteligencia, tecnología para investigar, para rastrear los delincuentes, el delito. Eso, esas compras públicas que usted me menciona, que se han caído, lo primero, no tienen experiencia en el sector público. Lo segundo, no tienen personal capacitado. Lo tercero, no tienen ese espíritu de querer recuperar la dignidad del pueblo ecuatoriano, la seguridad de poder salir a las calles y dejan perder los procesos, los dejan caer. Vamos nosotros a invertir 500 millones de dólares, voy a declarar en emergencia la seguridad nacional, el trabajo conjunto, fuerzas armadas, policía nacional, hacer esas compras públicas, vehículos, mejorar las UPCs, las UVCs, darle dignidad a los policías. Están durmiendo en el piso, no tienen ni siquiera vehículos, tú le llamas al policía. Sí, pero es que ese policía está desprotegido. Tampoco le podemos mandar a que se inmole nuestra fuerza pública sin armamento, sin vehículo, sin dotación, sin municiones. ¿Cómo va el policía a defendernos? Vamos a devolver también la dignidad a nuestra policía, a nuestras fuerzas armadas, comprando todo lo necesario para que puedan combatir a la delincuencia. Las compras públicas hay que saberlas hacer, funcionan, funcionaron en nuestro gobierno, las haremos. Pero hay un tema fundamental también, que son ya el crimen organizado, las bandas vinculadas al narcotráfico. Eso requiere coordinación a nivel internacional, es decir, nosotros no producimos cocaína. Los sembríos de hoja de coca están en la frontera norte con Colombia. Relativamente es fácil de controlar esto. Necesitas coordinar con Colombia, establecer cuál es esa ruta, salen por el Putumayo, cómo vienen hasta el puerto de Guayaquil y salen hacia Amberes, el puerto de Europa, en Bélgica, que es el 60% de la cocaína que ingresa a Europa, ingresa por ese puerto y sale del puerto de Guayaquil. Pues perfecto, con inteligencia, con sistemas de inteligencia y tecnología, vamos a hacer el control de esas fronteras. Hemos hecho aquí reuniones ya. El presidente Rafael Correa ha dicho que va a ser mi asesor. Le pedí que se reuniera con el presidente Petro. Ya han avanzado en conversaciones con el presidente Petro para hacer esa coordinación con Colombia y tomar control de la frontera norte. Lo siguiente, yo me reuní ya con los embajadores de la Unión Europea para ir avanzando en esa coordinación, para tomar control de los puertos, de los aeropuertos, apoyo con tecnología, el trabajo coordinado para controlar también esas rutas del narcotráfico. Ecuador nunca fue un puerto, el principal puerto exportador, pues, de cocaína. Eso es lo que estamos exportando. Decían Ecuador en el mundo. ¿Sabe lo que hemos exportado con ese Ecuador en el mundo? ¿Personas por la alta migración y ahora droga? Ok, Luisa. ¿Quiere decir que hay cosas que se pueden hacer, pero solo falta voluntad política? Siempre se pudieron hacer. Y ahí muchos me dicen, sí, es que dice, ya lo hicimos siempre. Es que ya lo hicimos, señores. ¿Cómo se los puedo ocultar? Siempre se pudieron hacer. Tanto es que siempre se pudieron hacer que lo hicimos. Convertimos a Ecuador en el segundo país más seguro de Latinoamérica. ¿Usted sabe cuál era el problema más grave que nosotros enfrentábamos cuando éramos gobierno? El robo de los celulares. Ese era el problema más grave que teníamos. Robo de celulares. Y para eso hicimos un trabajo coordinado con telecomunicaciones, para el registro de chips. No sé si ustedes se recuerden que salió ese programa para rastrearlos, para bloquearlos. Las cachinerías, para evitar ese tipo de error. Nunca llegamos a este punto. Pero nosotros, invirtiendo en seguridad, en forma coordinada con otros países, y con una fuerza pública y un gobierno trabajando por los ciudadanos, convertimos a Ecuador en el segundo país más seguro de Latinoamérica, desarticulamos cerca de 4.000 bandas, apresamos a Fito, condenado a 35 años. Nosotros lo apresamos. Apresamos a Rasquiña y desarticulamos esas bandas. Eso es lo que vamos a volver a hacer. Ok. Bienvenido, César. Gracias por estar con nosotros. Soy el colega de Hoja de Ruta. Muchísimas gracias, candidata. Buenos días. La UAFE es una institución totalmente débil. ¿Qué va a hacer usted en su gobierno con esta institución? ¿Le va a dar el estatus de una institución que realmente se preocupe por investigar el lavado de dinero? Mire, es fundamental la UAFE para controlar los dineros que vienen del narcotráfico, de las actividades delictivas y de la corrupción. ¿Quién controla la UAFE? ¿Quién designa el director de la UAFE? El presidente de la República. Es decir, yo designaré quien represente esa institución. Y hay que usar toda la fuerza del Estado para investigar cuáles son esas rutas del dinero ilícito de funcionarios públicos, de la fuerza pública y también de ciertas actividades económicas privadas que pueden estar vinculadas al lavado de activos. En este momento no funciona nada en el Estado. Vamos a poner a funcionar el Estado para garantizarnos la seguridad a los ecuatorianos. Y aquí es importante, lo vuelvo a decir, es un año y medio de gobierno. Es un gobierno cortísimo. No tenemos un día para perder. La revolución ciudadana tiene equipo. Gente con experiencia, con conocimiento. Y así no les gusta. Ya lo hicimos. Vamos a volver a retomar el control del Estado. Tú planteas bien que hay corto tiempo. Son 16 meses, año y medio en el que estará el gobierno que llegue el 20 de agosto por el voto popular. Dicen que ustedes ya tienen el equipo. ¿Cuál es el equipo que les representará en materia económica? Porque es uno de los aspectos que los ecuatorianos necesitamos conocer y saber. Porque además, este gobierno y el gobierno de Moreno han dilapidado la política económica de este país. ¿Qué hacer y con qué equipo lo va a resolver Luisa González? Bueno, mira que yo he recibido críticas, ¿no? Pero yo tengo equipo. Menos mal, tienen algo que criticar. Y yo les digo, ¿y quién es el equipo de los otros candidatos? Y a mí me critican su líder, Rafael Correa. Ya, pero el líder de las seis, Jaime Nebot, nadie dice nada. Y los demás, y Jaime Nebot todo el mundo conoce que es un hombre de mano dura, de imponerse, líder del Partido Social Cristiano de las seis. Nadie dice nada. Señores, primero, no podemos jugar la vida de los ecuatorianos y no podemos perder el tiempo. Comencemos desde mi vicepresidente, Andrés Arauz, experto en economía. Critíquenle lo que le critiquen. Señores, han tergiversado todas las expresiones de Andrés. Y soy clara, la dolarización se fortalece con la Revolución Ciudadana como se fortaleció en los diez años de la Revolución Ciudadana. Y Andrés lo dijo. Sería nefasto salir de la dolarización. Lo dijo. Esa parte de las entrevistas no la sacan. Y distorsionan todo. Diecisiete años repitiendo. El correísmo te va a desdolarizar. Por favor, diez años fuimos gobierno, fortalecimos la dolarización. Andrés Arauz será uno de los pilares. Nosotros no queremos vicepresidentes de membrete. Sino aquí gente trabajando. Lo segundo. Necesitamos gente con experiencia, como ya les digo. No nos podemos jugar la patria. Rafael Correa va a ser mi asesor. Y lo he dicho de frente. Fue presidente diez años. Sacó dos millones de personas de la pobreza. Convirtió a Ecuador en el segundo país más seguro de Latinoamérica. La segunda red vial mejor de Latinoamérica. Díganme pues. ¿Quién puede ser mejor como asesor? Lo buscan otros países. Para que les asesore. No lo voy a buscar yo. Por supuesto que sí. Y aceptó también. Al parecer no les gusta que tal vez el equipo sea progresista. Y quieren que sea neoliberal. Adrián. Probablemente. Bueno, la evasión tributaria acá en el Ecuador supera actualmente los siete mil millones de dólares de acuerdo a la Cepal. Y al parecer el servicio de rentas internas no ha hecho nada para cobrar especialmente a los empresarios morosos. Y tomando en cuenta que este organismo es una entidad del ejecutivo. En caso de que usted llegue a la presidencia de la república, ¿qué se va a hacer para revertir esta situación? Porque siete mil millones de dólares es una cantidad grande de recursos que servirían para llevar adelante los programas sociales. Mire, y le digo una cosa. Están más de tres mil millones de dólares en deuda al SRI y en firme dos mil millones de dólares de deuda al SRI en firme. Ese dinero tienen que pagarlo. Me preguntan de dónde vamos a hacer las obras. Ahí está. Tienen que pagar la deuda con el SRI. Ese es el dinero de los ecuatorianos. Ahí está el dinero para invertir en seguridad. En sistemas de tecnología para investigar el delito. En el equipamiento y el armamento para la fuerza pública. La dignidad de nuestros policías. ¿Cómo pueden hacer dormir a la policía en el suelo? Que anden sin patrulleros que se caen en pedazos. Es hasta una vergüenza para nuestros policías. Ahí está el dinero. Tienen que pagar sus impuestos. Pero adicionalmente nos quitaron esa costumbre de pedir facturas. ¿Ustedes se acuerdan? Ecuador no pedía facturas. Y la recaudación era mínima. La evasión tributaria inmensa. ¿Qué hicimos? La deducción de impuestos. Nos favorecía a la clase trabajadora. Pero también favorecía al gobierno. Porque se transparentaba cuáles eran esos impuestos que se estaban cobrando. Porque había que hacer la facturación. Hicimos la facturación electrónica. Perfecto. Vamos a la deducción de impuestos una vez más. Lo que es deporte. Los gimnasios. Porque queremos que la gente haga deporte para que esté sana también. Eso ayuda a la salud. Y me baja también el gasto en salud. Lo que es vivienda. Educación. Alimentación. Todo eso vamos a volver a hacer y que vuelva a la cultura tributaria. Ahora a usted le dicen, ¿quiere factura? Y la gente dice, no, gracias. ¿Para qué me sirve? No, gracias. Y ahí vamos perdiendo recursos. Ahora vamos a volver a hacer la deducción. Usted gana porque le deducen del impuesto que tiene que pagar. Y nosotros ganamos porque se transparentan las ventas. Y vamos a recibir esos recursos a través del SRI. Y que esos recursos sean bien invertidos. Todos los ecuatorianos queremos eso. César Bermeo. En el debate que fue este domingo le preguntaron a usted que si usted iba a mantener o no los subsidios. Y usted contestó que con la refinería del Pacífico. ¿Podría explicar un poco más cómo es esto? A ver, en cuanto a los subsidios, mire, no se trata de si mantengo los subsidios, si los elimino los subsidios. El debate no va solamente si mantengo o elimino el subsidio. El debate va más profundo. ¿Cómo afecto a ciertas clases trabajadoras y productivas del país? Porque probablemente me resulte mejor mantener ciertos subsidios y no empobrecer más a una clase transportista, por ejemplo. ¿Por qué nadie habla del sector de la transportación? ¿Qué está quebrando? ¿Qué están migrando? ¿Qué están empobreciéndose? Cuando tienes que condonar 10 mil millones de dólares a evasores tributarios, se llama remisión de deudas, fortalecimiento al sector productivo. Incentivos tributarios. Incentivos tributarios. 10 mil millones de dólares. Y nadie dice nada. Pero los sencillos ciudadanos, taxistas, que quiebran, eso a nadie le importa. ¿Por qué? Porque no tienen la fuerza de salir, de ir a Teleamazonas, a Ecoavisa y pronunciarse. Son familias ecuatorianas que se empobrecen. Y a mí me importan también sus vidas. Los camioneros que hacen transporte de carga, están quebrando. Y si yo tengo que mantener el subsidio para ellos, para fortalecer ese sector, que son miles de familias ecuatorianas, yo lo voy a mantener. Por supuesto que sí. Focalizar el subsidio. Y no solamente es eso para el sector del transporte. Hay que reactivar el plan Renova, que ya lo hicimos una vez, sí. Qué pena tener que repetir esto. Pero es que ya lo quitaron todo. Lo vamos a volver a hacer. Plan Renova para el sector de la transportación. Para el sector, lo que son los buses. El transporte seguro. Los botones de pánico. Que podía aplastar tanto el taxista que iba conduciendo, como el pasajero. Conectados con el EQ911. Que la policía venga y les auxilie. Bueno, a ellos hay que mantenerles un subsidio. Tiene que estar focalizado. Luego, ¿cómo tú mejoras el precio del combustible? No ha tenido que importarlo lo que te lo encarece, produciéndolo tú mismo. Todos los partidos políticos, todos han dicho que es necesaria la refinería y que hay que mejorar las que tenemos. Pero cuando nosotros lo hicimos, estaba mal. No debía hacerse. ¿Por qué? Porque se me ocurrió a mí y no a ti. Claro, Luisa. Hay que volver a hacer. Perdón, es uno de los ofrecimientos que yo he hecho. Vamos a buscar los inversionistas para la refinería del Pacífico. Y me pueden decir, sí, pero es que eso tarda. Por supuesto que tarda. Esto puede tomar varios años. Pero hay que empezarlo ya por eso mismo. Aquí pasaron años con proyectos de hidroeléctricas. Aquí está el proyecto, aquí está el proyecto. Los importadores de combustible no dejaban que se hagan las hidroeléctricas porque tenían el negocio en las barcazas. ¿Y afectaban a quién? A usted, al padre, a la madre, que no tenían para educación, para salud, un Estado que no los cubría. Perfecto. Ahora también pasa lo mismo. Los importadores de combustible no les conviene que tengamos una refinería y produzcamos nosotros porque se les cae el negocio. Señores, piensen en patria. No solamente es un negocio que suficientes han enriquecido mientras nosotros nos empobrecemos. Vamos a ir hacia esa construcción de la refinería del Pacífico. Lo que pasa es que tal vez no les gustan los programas porque no están a cargo de ellos y no les termina de beneficiar. Recordemos la propuesta del manejo del dinero electrónico. Lo criticaron, lo mandaron al suelo y pues ahora hay una de las aplicaciones de uno de los bancos que también es uno de los personeros que se opone a esto y que ahora vive de plácemes porque es una de las aplicaciones más descargadas en el Ecuador. Ahí está, digamos, un poco el meollo del asunto. Les encanta cuando es para sus bolsillos, pero cuando es para los derechos del pueblo ecuatoriano, les molesta cualquier iniciativa. Ok, y ahí hay recursos. El Ecuador es rico en un sinnúmero de cosas, pero sobre todo por la calidad de la gente. Sin embargo, esta gente, su gente, los 18 millones de ecuatorianos, están totalmente descuidados y olvidados. Nos matan en cada esquina, no nos atienden en los hospitales, no tenemos un sistema de educación fortalecido, la vialidad en el país está totalmente deshecha. ¿Cómo trabajar en lo social en 16 meses para medianamente empezar a sentir que tenemos un nuevo Ecuador? Luisa. Mire, vamos a invertir 2.500 millones en reactivar todos los sectores, en fortalecer la seguridad, el empleo, la salud, la educación. ¿Que dónde van a venir? Ya lo he dicho. Salen por allí los agoreros del desastre, los asesores de lazo en materia económica, que no les ha dado nada a un resultado. Por suerte, mi asesor sí ha tenido buenos resultados, Rafael Correa. Un tramo de la deuda, de la deuda, perdón, un tramo de la Reserva Internacional, un tramo, no estoy diciendo toda, no estoy diciendo el dinero de los depositantes. Un tramo, que son 2.500 millones, voy a traer, para utilizarlos en reactivar la economía. 500 millones de dólares se usarán en infraestructura. Vamos a tener mil puntos de la vialidad. Y aquí, voy a hacer una pausa, ¿no? ¿Se acuerdan cuando estábamos en el gobierno de la Revolución Ciudadana? El segundo país con la mejor red vial en Latinoamérica. Y todo el mundo decía, sí, pero es que solo hacen carreteras, no queremos carreteras. Sí, pero es que con las carreteras no comemos. Por favor, reflexionemos, pueblo ecuatoriano. Bueno, ¿saben qué es lo que me piden en cada rincón de la patria? ¿Cuándo recorro ahora? ¡Carreteras! ¿A qué habíamos llegado? ¿A que a nadie le importaba? Porque ya dábamos por hecho que eso es... Eso tenía que estar ahí, tenía que estar bien. ¿Dónde encontrábamos un bache? Escándalo en las redes sociales. Las carreteras tenían que estar bien. En todas las provincias al día de hoy me piden, por favor, carreteras. Infraestructura, puertos, aeropuertos, puentes. Eso me piden ahora. Es triste cómo nos destrozaron todo. Y ojo, todos los candidatos lo que ofrecen, y qué pena decirlo así, todos los candidatos lo que ofrecen es volver a las condiciones que teníamos cuando estábamos en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Es que no es discurso político, es una realidad. Mire usted, contraste. Entonces vamos a invertir 500 millones de infraestructura. Lo siguiente, la banca. ¿Usted cree que con una tasa de interés de 15% puede salir adelante el sector productivo? A las empresas les sale más barato endeudarse en el exterior, traer la plata, que sacar un crédito aquí. Los bancos no están dando el crédito como necesita el sector productivo. Vamos a devolver la institucionalidad a la CFN y vamos a dar créditos productivos a baja tasa de interés. Para reactivar la economía, vamos a proteger la industria nacional, el empleo, el 70% del empleo lo tienen las pequeñas y medianas empresas. A ellos vamos a fortalecerlos y así fortalecemos el empleo de nuestras familias, de nuestros hombres, mujeres, jóvenes. Vamos a trabajar con ellos. La inversión pública eficiente atrae inversión extranjera. APPs donde fuera necesario. Y así vamos levantando la economía, la salud. Mira, estamos en el peor de los mundos. Médicos, enfermeras, técnicos, especialistas, están migrando del país, están en el desempleo. Y los ciudadanos al otro lado, necesitando un médico que te atienda, una enfermera, un especialista, un técnico. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si no hace falta ser muy brillante para darse cuenta, contrátalos. Los despidieron, pero ojo, ¿para qué los despidieron? Para que no funcione la seguridad pública, el sistema de salud público, y que todos vayamos a las clínicas privadas. Y convierten nuestro derecho a la vida y a la salud en un privilegio para quien puede pagarlo. No puede morirse una persona por pobre en el Estado. No puede morirse un ser amado en los brazos por pobre, porque no tenemos para una receta. Lo primero que debe garantizar el Estado es la vida de los ciudadanos. Está bien trabajar en la seguridad, pero a la par hay que trabajar en la vida también desde el tema de la salud. Todos hablamos de que nos matan en las calles. Sí, perfecto. ¿Y por qué no decimos de cómo mueren los niños con cáncer porque no tienen medicinas? ¿Por qué no los atienden a tiempo? Esto indigna. Tan mal está el país que tenemos que hablar de los derechos que, digamos, que un día tuvimos y ya no tenemos. Deben existir y el Estado y los gobiernos deben precautelar. Adrián. Oye, ¿usted cree que en Europa se muere una persona en la puerta del hospital? Eso no pasa. Eso no podemos permitirlo. Hay que ser solidarios, hay que ser empáticos. Los que sí tienen el privilegio de tener un seguro privado, tengamos empatía con la mayor parte del pueblo ecuatoriano que no lo tiene. Yo soy usuaria del sistema de salud público. Y lo hablo desde el mismo sentimiento de la mayoría de la población. Mi familia y yo, si nos enfermamos, vamos a una casa de salud pública. Tiene que funcionar el Estado para todos. Justamente en el tema de los hospitales públicos, tanto de la red manejada por el Ministerio de Salud como del Seguro Social, ¿en qué plazo se ha previsto que se pueda dar el equipamiento correspondiente? Porque actualmente hay quirófanos que ya no funcionan y otros equipos. Y también no hay medicinas en los hospitales. ¿En qué plazo se puede dotar justamente de medicamentos y de equipamiento a los hospitales públicos? ¿Se ha previsto un plazo? Sí, vamos a ver. Lo primero va a ser la medicina y la recontratación de médicos. En cuanto a médicos, porque hay gente en lista de espera que no está siendo atendida. Primero, los que fueron despedidos en pandemia. Segundo, los que tenían ya ese proceso para los nombramientos definitivos. Ah, y también aquellos que ya tienen acciones constitucionales ganadas y que las autoridades en este gobierno no las hacen efectivas. Cuando la ley dice que si tú no cumples con una acción constitucional, el funcionario que no la cumple tiene que ser despedido, destituido, removido del cargo. No pasa nada aquí. El sector, la justicia, no opera. No ha destituido a nadie. Cuando tenían que devolver a esos médicos, a esas enfermeras, a ese personal de salud a su puesto de trabajo. Primero a ellos. A contratarlos a ellos. Y ya ahí vamos viendo el resto del personal que hace falta también al sistema de salud. Las medicinas, las compras públicas, máximo. Estoy poniendo un plazo máximo. Seis meses. Máximo. Y yo espero que sea antes. Yo espero que en tres meses ya tengamos medianamente solucionado lo que es las medicinas. Porque esto lleva a un proceso de compra pública. Vamos a hacer las compras públicas desde el Ministerio de Salud de forma masiva, distribuirlas a los hospitales para de manera urgente abastecer los hospitales. Esto no es imposible. ¿Eso se va a centralizar las compras? No, no, no. En este primer momento, en este primer momento, mientras vamos poniendo en orden, hay que hacer una compra pública masiva. Y ahí redistribuir. Y redistribuir. Pero la autonomía, pues. Los hospitales. Eso estaba descentralizado. ¿Y esto ayudará a combatir la corrupción? ¿No se van a caducar medicinas en las bodegas? ¿Cómo garantizar aquello? Pero es que ahí los controles, Edison. Los controles. ¿Para qué tenemos ministerios? ¿Para qué están los ministros, viceministros, secretarios, subsecretarios, directores? Y vamos una vez más. La UAFE que usted me mencionaba. Corrupción. Perfecto. Que entre la UAFE a ver quién se está beneficiando de fondos fuera de su salario. Si no es tan difícil. Crucen los gastos. ¿Quién está viviendo por encima de sus posibilidades? Pero no les da la gana. ¿Sabe por qué? Porque ellos son los primeros. Que están evadiendo impuestos. Sacando dinero a paraísos fiscales. ¿Son parte de la red esa de corrupción? ¿O nos vamos a olvidar los Pandora Papers del presidente de la República y todo su círculo? Son las 8 de la mañana con 33 minutos. O se criticó mucho la creación de Enfarma. ¿Qué va a pasar en su gobierno? ¿Usted va a dejar sentada las bases como para que nuevamente se vaya con ese proyecto o definitivamente vamos directamente a las compras públicas? Mire, esto es un tema que está incluso en la Constitución, ¿no? El garantizar el acceso a las medicinas es un mandato constitucional. No es que hay un ecuatoriano que se le ocurrió exigir medicamentos. No, no. La Constitución dice que tenemos que entregar medicinas a los ciudadanos. Pero también dice que pueden ser genéricas, ¿sí? El punto aquí pasa por el análisis que se hace de la medicina. Si vale, si no vale, si cumple los estándares o no. Lamentablemente no funciona nada ahorita. Y la institución que tiene que hacer el control no lo está haciendo. Y ha pasado medicinas que no tienen los componentes reales del producto que usted necesita. Pero también hay que trabajar allí para ver que la medicina que están entregándonos a nosotros, las farmacéuticas que están entregando esas medicinas, sean los que cumplen con los requisitos necesarios. Eso para comenzar. Pero han hecho negocio de todo. Lo digo con conocimiento de causa porque estuve como parte de la Comisión de Salud en la Asamblea Nacional. Y tengo denuncias porque las medicinas que estaban entregando no cumplían los requisitos. Y aún así las catalogaban y las entregaban a los hospitales. Los controles, el Estado tiene que volver a funcionar, tiene que estar gente capacitada. Pero es que se requiere liderazgo, capacidad, conocimiento. Y eso es lo que no ha habido estos seis años. Adrián. Bueno, yo quería salirme un poco de los temas de propuestas de campaña para el gobierno. Quisiera una reacción de un tema coyuntural, usted como candidata. Porque el ex ministro de Energía, Carlos Pareja, Yanuzeli, ha pedido al presidente de la República, Guillermo Lazo, un indulto a cambio de él revelar presuntos actos de corrupción en el gobierno de Rafael Correa. El señor Yanuzeli está detenido desde agosto dos mil diecisiete. Seis años, ha sido sentenciado a diez años. Coincidentemente, a cinco días de las elecciones del domingo se da este pedido. ¿Cuál es su reacción? Coincidencias en Pascuales, dice por ahí. Coincidencias en Pascuales. Lo dijimos cuando empezamos la campaña, ¿no? Ya van a salir los casos de corrupción. Y sacan una cosa tras otra cosa. Se inventan nuevas cosas. Lo han hecho en todas las campañas, ¿ah? Lo hicieron en la campaña de 2021. La acaban de hacer en la campaña seccional. Lo hacen siempre. Previo a una campaña empiezan a hacer todo tipo de activaciones, de denuncias, de inventarse cuentos, de que si la dolarización, de que si el fiscal en Colombia. Este es un caso más, ecuatorianos. Son seis años. Han tenido seis años a este señor. Y ahorita se les ocurre que él quiere pedir un indulto. Lo han usado como pieza de ajedrez, ¿no? Muévelo aquí, muévelo acá, que ahora diga esto y lo regresan luego a la cárcel. Así seis años. Y ahora no comamos cuentos. Lo único real que nosotros tenemos es que nos han destrozado la seguridad, la salud, la educación, la vida misma. Ecuador crecía, Ecuador era un país alegre, un país orgulloso, que se vendía en el mundo como ese país de Ecuador a mala vida, del all you need is Ecuador. Y nos volvieron atrás. Con estos cuentos, con estas campañitas, inventando cosas falsas, ya los ecuatorianos no podemos caer en esto. La única certeza que hay, y se los digo porque así es, es que antes estábamos mejor. Que trabajen. Si quieren vencer en las urnas y que el pueblo ecuatoriano los apruebe, trabajen por el pueblo ecuatoriano. Háganos las calles seguras. Devuélvanle la dignidad a la fuerza pública. Fortalezcan la policía, copren los equipamientos. Inviertan en sistemas de investigación. Usen el presupuesto que devuelven todos los años. Trabajen por la gente. Fortalezcan la salud pública. Fortalezcan los hospitales, las medicinas, la educación. Devuelvan el presupuesto a las universidades. Las becas. El turismo. Los puertos, los aeropuertos, las carreteras. Eso es lo que hay que hacer. No dejar de inventar cuentos para destrozar más la patria. Y ustedes, queridos ciudadanos, a no dejarse engañar. Ya nos destrozaron una vez. Ya ganó el chistosito del TikTok con zapatos rojos. El de la patineta vestida de viuda. Una vez más vamos a caer. Una vez más nos van a engañar con un TikTok y con un videíto. Aquí se requiere capacidad, conocimiento, experiencia. Es un año y medio. Es urgente sacar adelante a la patria. Que resurja el Ecuador. Ocho de la mañana con treinta y nueve minutos antes de despedirnos. ¿Cuál es el mensaje final que le deja a los votantes, a los de la Revolución Ciudadana y a aquellos que todavía están buscando una opción? Miren, lo acabo de decir. Ecuador no está para improvisados. Está para trabajo comprobado. Ya nos engañaron una vez. Analicen, pueblo ecuatoriano. Analicen. Somos siete candidatos, ocho candidatos a la presidencia de la República. Siete son hombres. Luisa González es la única mujer, sí. Pero tengo experiencia, conocimiento, equipo. No nos podemos jugar la patria. ¿Cuándo esas personas han estado aquí para defender su derecho a un país seguro, a la salud, a la educación, al empleo, a la producción nacional, al sector agropecuario? ¿Cuándo? No, nunca. Aparecieron hoy para pedir un voto por un cálculo político. Nosotros requerimos trabajo. Compromiso, servicio, compromiso de patria. Y eso solo lo tiene la revolución ciudadana. Así que vamos con fe, con fuerza, con esperanza, que van a venir días mejores. Que vamos a salir juntos de esto. Y que el Ecuador volverá a ser ese Ecuador. Ecuador ama la vida. Muchas gracias. Son ocho de la mañana con cuarenta minutos. Queremos agradecer a Luisa González, candidata de la revolución ciudadana, y también a nuestros colegas César Bermeo, de Hoja de Ruta, y Adrián Acosta, de Pichincha Plus. Acá, en Radio La Calle, nos damos una vuelta por el mundo de la mano, de Mano Vivanco. Gracias, amigos. Gracias. 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 Gracias.